Dala tu cuerpo alegría Macarena, tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena Dala tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Dala tu cuerpo alegría Macarena, tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena Dala tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Macarena tiene un novio que se llama, que se llama De Apellino Vitorino Es la jura de bandera de muchiación, se le dio con todos amigos Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino Y en la jura de banderas del muchacho yo le, se le dio con dos amigos Dala tu cuerpo alegría Macarena, tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena Dala tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Dala tu cuerpo alegría Macarena, tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena Dala tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Macarena, Macarena ¡Gracias!